Música Cerca de 3 mil personas acudieron a la Feria del Empleo para buscar captar alguna de las 2 mil vacantes ofrecidas. Desde las 5 de la mañana se dieron cita a cientos de trabajadores que buscaban conseguir un trabajo en el evento que se llevó a cabo en el Centro de Comercio Exterior del PRONAR. ¿Ya ha logrado colocar algunos currículos? No, es que voy llegando, hace ratito voy llegando. ¿Cuál es la expectativa de la Feria? ¿Así creen que pueda lograr algún empleo? Esperamos, esperamos que hay mucha gente, pero esperamos que se encuentre mal. Los más decepcionados fueron los profesionistas, pues las vacantes para niveles administrativos fueron pocas. Me fue bien, dejé varios currículums, nada más que lo que sí estuve viendo, que había pocas vacantes en lo que yo quisiera, que es para ingeniería. Otros de nivel operador y supervisores señalaron que la oferta es mucha, pero solo se recibieron las solicitudes, lo que no garantiza que les darán un empleo. ¿Y cómo anda con las finanzas? Todo, pues ahí anda más o menos regular. ¿Cómo le anda haciendo cinco meses sin empleo? Pues ahí haciendo unos trabajitos o algo, ahí ha salido. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad se perdieron 92 mil empleos con la crisis, de los que aún falta recuperar 66 mil. Informó para Diario TV, Martín Coronado.